Muy buen día a todos y todas les quiero contar algo que me pasó ayer estaba en la casa cuando se me acercó mi hijita de tres años porque quería ver dibujos animados en la tele pero ya se acercaba la hora de dormir y para que pudiera descansar bien no es bueno que viera pantallas a esa hora así que le dije no hijita mañana puedes ver pero hoy ya no más entonces ella me miró con esos ojitos de gato con bota y me dijo por favor papito déjame ver bonito solo un poquito entonces con dolor y un nudo la garganta le dije nuevamente que no es ahí cuando me puse a pensar cuánto a dios con ese tremendo amor que nos tiene le duele y le cuesta decirnos que no frente a algo que le pedimos nosotros pero él siempre sabe cuándo son los momentos y qué es lo mejor para nosotros hoy día los invito a abandonarnos a su voluntad entendiendo que los tiempos de dios no son siempre los mismos tiempos de nosotros algunos lo definen como dejar a dios ser dios en nuestras vidas y entregarnos a sus manos pero qué difícil es a veces incluso a ratos nos enojamos y nos revelamos con este dios que no siempre nos responde y nos cumple pidámosles entonces al señor que aumente nuestra fe para confiarnos plenamente a su gracia y que el espíritu santo nos regale el don del entendimiento para que dentro de nuestra finitud podamos conocer un poquito más de este dios que es infinito al igual que su amor por nosotros desde la capilla del colegio inmaculada concepción de talcahuano les deseo que tengan un muy bendecido día nos vemos y Gracias por ver el video.